¡Hola! Hoy te voy a hablar de los estilos que yo utilizo en Capture One para revelar mis fotos. Hoy vamos a ver en más detalle los estilos de Mastin Labs. ¡Vamos al tema! Ya tienes en Patreon un curso completo sobre fotografía de stock. ¿Qué es el micro, el macro, las palabras claves, las sesiones de derechos de imagen, cómo entrar en Freepik o en las agencias macros como Offset y Getty, edición en Lightroom, Capture One y Photoshop, planificación de sesiones, tendencias visuales, flujo de trabajo, marketing para fotógrafos y mucho más. Te espero en Patreon. Hola gente, mi nombre es Álvaro de Álvaro González Fotografía y muchos de vosotros ya me habéis visto editar en vivo porque hago varios vídeos en directo cuando me pongo a editar. Sabéis que utilizo los estilos de Mastin Labs para Capture One y hoy vamos a explicar cómo funcionan y para qué situaciones sirve cada uno de ellos. Si después de ver el vídeo tienes ganas de adquirirlos, hay un código de descuento en la descripción para que te salgan más baratos. En primer lugar, voy a explicar cómo funcionan para Capture One, pero lo cierto es que también están los equivalentes para Lightroom. La forma de editar la foto que verás en este vídeo es funcional tanto en Capture One como en Lightroom. Los pasos son los mismos, aplicar el estilo, arreglar la exposición, tocar el balance de blancos y hasta luego Mari Carmen, ya está. Un estilo es una serie de ajustes que tú le haces a la foto original para tener un look diferente. Esos cambios pueden afectar a uno o varios colores, cambiando su color, saturación o luminosidad, haciendo cambios en las curvas o los niveles, agregando o quitando grano, viñeteo y mil combinaciones posibles más. Pero tienes que tener clara una cosa, ningún estilo sirve para todas las situaciones que vayas a fotografiar con la cámara. No es lo mismo una boda, que un evento, que un concierto, que una foto en estudio con flashes. Muchas veces te encontrarás con fantásticas fotos realizadas con un estilo que te quieren vender. Vas, lo compras, lo aplicas en tus fotos y en tus fotos no quedan igual, no quedan nada bien. Eso es porque, como te explicaré en este vídeo, para que un estilo funcione, tienes que aplicarlo al tipo de fotos para el que fue creado. Mastin Labs lleva años desarrollando estilos basados en equivalentes a aquellos carretes de películas que usábamos el siglo pasado. La clásica película Héctar o Gol de Kodak, con colores fuertes y saturados, ideales para un día de sol y de playa. O unos colores no tan saturados, pero muy bonitos si el sujeto está a la sombra y con un baño de luz alrededor, como puede ser la emulación de Fujifilm NS-160. Lo mejor de estos estilos es que son muy fáciles de utilizar. Son básicamente tres pasos. Aplicar el estilo, ajustar la exposición y por último el balance de blancos. Y ya está. Otro detalle que debes tener en cuenta es que no da el mismo resultado un archivo de Olympus que uno de Fuji, Canon, Sony o Nikon. Básicamente porque cada fabricante tiene sus propios colores. Así que si tú haces una foto a un sujeto con tu Sony y yo hago la misma foto con mi Fuji, verás las mismas fotos con colores diferentes. Para que veáis diferentes resultados, he pedido a mis amigos de un grupo de WhatsApp de estoqueros donde hay gente muy pro como Daniel Mejías, Daniel González, Javier de la Torre o David Prieto que me pasasen algunas fotos con sus cámaras que son muy diferentes a la mía y entonces vais a ver cómo funcionan los Mastin Labs en Sony, en Olympus, en Canon, etc. Yo solo tengo archivos de la XC3 y rescaté alguno de la D500 de Nikon pero tenía ganas de mostrar resultados con Canon, con Sony, con Olympus y gracias a toda esta gente hoy lo podéis ver en este vídeo. Así que vamos a Capture One y lo vemos. Muy bien, antes de empezar con el tema de Capture One directamente y ver los estilos en este programa vamos a ver algunas de las hojas que provee Mastin Labs donde explican un poquito cómo obtener lo mejor de cada uno de estos estilos. Por ejemplo, si queremos hacer una sesión de Dark and Moody que es ese tipo de fotografía donde todo es más bien marroncito, oscurito donde al ojo poco menos que le está costando un poquito ver bien la foto es como si tuviese un punto menos de exposición de lo que debería pues entonces este es el checklist que tienes que hacer para hacer una foto de ese estilo y después aplicarle el preset, el style y que te quede correctamente. Dice que para esto la luz tiene que ser suave, tiene que ser una, por ejemplo, luz proveniente de una ventana y direccional. El sitio tiene que ser oscuro o con colores neutrales o una vegetación marrón. Sobre la vestimenta los tonos oscuros que bloqueen el color. Eso para hacer un Dark and Moody. No tengo la hoja que corresponde a cómo hacer el Light and 80. El Light and 80 lo que favorece es a modelos que están con un backlit de fondo o sea, el sol está dando por la espalda, ¿de acuerdo? O están en lo que se llama un Open Shade. Un Open Shade es una sombra abierta, algo así como si estuvieras en un sitio donde a ti te está dando la sombra, pero alrededor, digamos, hay bastante, bastante luz. Eso sería el sitio ideal para un Light and 80. Y la ropa tendría que ser algo así como pasteles o tendría que ser blanco o un color un poquito tipo peach, que es algo así como el color melocotón. De acuerdo, esos son los mejores colores para hacer un Light and 80. Ahora vamos a ver en qué situaciones cada uno de estos estilos brillan. O sea, van muy bien. Para el Adventure Everyday, que ya os digo que yo lo conocía por Kodak Everyday, sé que han tenido algún problema y han tenido que cambiar el nombre de Kodak por otro. Entonces, el tipo de piel que es perfecta para esta película es todos los tipos de piel, porque son asiático, negro, caucásico, latino o nativo americano. Bueno, en cuanto al tipo de estilo al que se le puede aplicar este style, puede ser natural, dark and moody y fuerte y balanceado. Pero no para Light and 80. No es lo mejor para hacer este estilo. Para la luz, ¿qué tipo de luz va bien con el Adventure Everyday? Pues tenemos todas estas, excepto Tungsteno y Flash. No es un buen estilo si vamos a utilizar una de estas dos opciones. Pero difusa o luz de fondo, o sea, luz que te viene desde el fondo, que te pega en la espalda, por ejemplo. O un sol fuerte, a toda pastilla, digamos. Para eso no hay ningún problema utilizar el Adventure Everyday. ¿Y para qué tipo de fotografía podemos utilizar este estilo? Pues para personas, para retratos, para paisajes. No es para estudio o un estilo documental o naturaleza muerta, que es el Steel Life. Vamos a ver ahora el Fujicolor Everyday. Entonces, para Fujicolor Everyday no es el más adecuado para pieles caucásicas. Sí que está bien para asiáticos, negros, latino y nativoamericano. Y tampoco es bueno para hacer un Dark and Moody. Mientras que para las otras opciones, sí que no habría problema. Nuevamente, al igual que en el Kodak, el Tungsteno y el Flash no son las mejores luces para fotografiar y hacer fotos con el Fujicolor Everyday, con este estilo. Y es bueno para retratos, para paisaje y para documental. Vamos a ver ahora el Fujicolor Original. En el Fujicolor Original, que es el que ya os digo que utilizo yo todo el tiempo para hacer stock, funcionan mejor en este tipo de pieles, que son todos excepto el caucásico, pero ya os digo que yo lo uso en piel caucásica, a mí me encanta. El tipo de edición sirve muy bien para hacer el Light and Airy y el Natural, pero no es el más correcto para hacer un Dark and Moody o Bold and Balanced. En cuanto a la iluminación, fundamental que sea difusa o que sea Backlit, o sea que te venga desde atrás. No es el mejor de los estilos para hacer un Solid que te esté dando de frente, ni para Flash ni para Tungsteno. Y fundamentalmente va muy bien para hacer retratos. Ya para todo el resto, que son paisajes, estudio, documental, o bodegones y estas cosas, pues no es el más adecuado. Ya os digo, este es el que yo utilizo para hacer stock y va estupendamente bien. Por último, vamos a ver el Portra Original, que el Portra es una película muy clásica para hacer retrato y dice que fundamentalmente va muy bien para pieles caucásicas y efectivamente es una pasada en caucásico. En el resto funcionan, pero no tan bien como en pieles caucásicas. También está muy bien para hacer fotografías naturales y fundamentalmente yo creo que es ideal para hacer Dark and Moody. Por último, el tipo de iluminación. Da igual, con cualquiera de este tipo de iluminación puedes utilizar este estilo. Y en cuanto al objeto de la foto, va casi para todo bien, excepto para, digamos, bodegones. Muy bien, pues ya estamos aquí en Capture One 20. Recordar que estos presets sirven tanto para el 20 como el 21, que ya está a punto de salir. Quizás cuando este video vea la luz ya estemos con Capture One 21. Y vamos a ver fotografías de distintos compañeros de stock y alguna mía que me han pasado para poder ver cómo funcionan los estilos de Capture One. Vamos a empezar con esta foto. Entonces vamos aquí a donde dice ajustes y vamos a ver estilos del usuario. Aquí tenéis todos vuestros estilos, ¿vale? Y normalmente aquí tenemos el Portra, tenemos el Fujicolor Everyday, el Fujicolor Original y el Kodak Everyday Original. Una de las cosas que podéis hacer es incorporar aquí abajo los estilos porque básicamente un estilo en Capture One funciona de la siguiente manera. Tú escoges una foto, por ejemplo. Vamos a escoger esta foto que es de David Prieto y lo que vamos a hacer es, primero que nada, aplicar el estilo que digamos va bien para esta foto. Yo a ojo de pájaro te diría que si lo quiero hacer, por ejemplo esto, para lo que es stock, me iría al Fujicolor Original, este de aquí, y le daría al 400H o al 160NS. Cualquiera de estos dos me gusta mucho el resultado. Vamos a poner el 400H Blue, ¿de acuerdo? Y una vez que tenemos ya el preset aplicado, la segunda cosa que tienes que hacer es solucionar aquí temas de exposición, ¿de acuerdo? Cambiar un poquito la exposición, si está bien, si está mal, y por último, cambiar un poquito el tema de los Kelvin y el tinte. Si te parece que esto está un poquito cálido o frío, pues lo arreglas desde aquí. Digamos que esos son los tres pasos que tienes que hacer con los presets de Mastin Lab. Primero, aplicar el preset. Segundo, arreglar la exposición. Y por último, venir aquí y arreglar un poquito el balance de blancos. Vamos otra vez a los presets aquí. Vamos a ver los presets que tenemos aquí. Estamos utilizando el Fujicolor original. Y aquí lo que está haciendo es aplicar este preset, ¿de acuerdo? Aquí está la foto original, aquí está el preset aplicado. Entonces, otra de las cosas que tiene el preset de Capture One, digamos, es que el estilo de Capture One, perdón, no es un preset, es que una vez que le aplicas el estilo, también tienes la opción aquí mismo de cambiar a diferentes balances de blancos que están preestablecidos. Por último, tienes también una opción de tono, que lo que te hace es recuperar un poquito de luces en las luces altas, o hacerlo más suave o más fuerte. En fin, todo este tipo de cosas lo puedes hacer aquí desde el tono. Por último, aplicar o no corrección de lente, ¿de acuerdo? Y si queréis, esto jamás lo vais a hacer para Stock, pero bueno, le podéis agregar un puntito de grano, ¿de acuerdo? Vamos a trabajar ahora con la siguiente foto. Vamos a trabajar con esta. Esta también es una foto que va bien justamente con este estilo, el 160 NS o el 400 Blue o el Neutral. Entre estos dos casi no hay diferencias, ¿vale? Entonces, entre el 160 NS y el Blue, sí. Y por último, tenéis este que es un poquito más saturado, el 800 Z, que yo ya os digo que no utilizo casi nunca. Vamos a utilizar, por ejemplo, el 400 H Blue. Vamos a ponerle este preset. Después tendríamos que arreglar aquí el tema de exposición, si es que nos hace falta, pero ya os digo que en este caso no hace falta porque está perfectamente expuesta. Y por último, tocar el balance de blanco si queremos que estuviese un poquito más cálida o un poquito más fría. Yo creo que esta foto está perfecta, pero vamos a ver el efecto de lo que hace el preset aquí en esta foto. Vamos a acercarnos un poquito más y vamos a ver lo que es el antes y el después. Este es el antes. Esta es la foto original, tal como sale de cámara. Es la foto, digamos, de la Sony. Y aplicando el preset nos quedan esto. Como veréis, colores mucho más vivos, un color de piel muy natural y yo creo que realmente queda muy, pero muy bien. Yo la veo súper bien a esta foto. Pasemos a la siguiente foto. Esta es una foto de una Nikon de 500. Está un poquito sobreexpuesta, así que vamos a, primero que nada, aplicar el tipo de preset de estilo que más nos sirva para esta foto. Nuevamente, yo creo que para este tipo de fotos el que va perfecto es el Light & 80, que sería algo así como el 160 NS. ¿Vale? Fijaos aquí. Aquí podéis ver la diferencia entre lo que es el 160 y el Pro 400. Lo veis en los verdes. ¿De acuerdo? Los verdes y el color, por ejemplo, aquí, de lo que tenemos aquí de las florecitas. Una de las cosas que podéis hacer para ver cuál es el cambio en colores, cuál es lo que hace el filtro, es justamente fijarse en estos detalles. ¿Vale? Estamos viendo aquí los colores que tenemos aquí y si nosotros aplicamos un filtro, nos quedan estos otros colores y si aplicamos el 160 NS, nos queda este otro. Yo lo que trato principalmente de hacer es ver la piel, que me convenza el color de la piel de la persona, que sea un color de piel correcto. Entonces, a partir de ahí, yo creo que, por ejemplo, el 160 NS da un color de piel estupendo y el 400 H Blue también. Aunque, como habíamos visto antes, decía esto que no era el más adecuado para pieles caucásicas. Sin embargo, a mí me parece maravilloso el resultado. El 160 NS es el que yo más utilizo para stock. Vamos ahora a cambiarlo, vamos a bajar un poquito la exposición porque esto está demasiado pasadito. Bajamos ahí un poquito la exposición y si queremos, también podemos arreglar un poquito el tema del balance de blancos, que yo diría que podríamos probar ahora aquí. ¡Vapá! No, queda fatal el balance de blancos. Lo haga donde lo haga. Yo creo que por ahí podría andar, aunque estoy un poco pasado. Vamos a bajar un poquito aquí el balance de blancos porque me parece demasiado. Y lo que es el tinte, que los veo un poquito verdosos en la piel, un poquito menos, yo creo que por ahí estarían correctos. A ver. Ya está. Me gustó el color de piel aquí y ya tendríamos la foto hecha. Vamos a esta otra. Esta otra la podría utilizar, por ejemplo, la podría hacer con el Fujicolor, el Everyday. Vamos a ver el Everyday, a ver qué opciones nos da. Vamos a ir a estilos de usuario, Everyday. Y aquí vamos a ir a, por ejemplo, me gusta mucho este o este otro, cualquiera de los dos. Como veréis, hay un poquito más de luz, digamos, en el Superior 400 que en el C200. Podríamos escoger este o podríamos escoger un blanco y negro, que también tiene el Acros 100, que es la emulación de una película en blanco y negro, que también realmente está estupendo. Pero en este caso voy a optar por el Superior 400. Para esta foto la voy a dejar con este otro color. También fijaos que el color de la piel está muy bien logrado y que le da un poquito más de fuerza a la foto. Si la comparábamos con la versión original, que es esta, solamente apretar el preset ya le da, deja una foto bastante más viva. Estas fotos son de Daniel, de Dani. También tenéis la posibilidad de hacer un revelado más agresivo. Por ejemplo, esto podemos probar de hacerlo con algo más colorido, más fuerte y lo podríamos hacer, por ejemplo, si queremos hacer algo así, con el Kodak. ¿De acuerdo? Que ya os digo que tiene un nombre diferente, ya actualmente es el Adventure Everyday. Y podemos ver que el Héctar o el Gol 200 hace un trabajo muy, muy chulo. Por ejemplo, lo podemos dejar en el Gol 200 y nos quedaría esta foto que la verdad yo creo que gana mucho. Ahora, hay que ir con cuidado porque si es para Stock esto puede ser un poquito agresivo. Entonces, como algo creativo, creo que este preset, este estilo está súper bien. Ahora, como algo para Stock puede ser un poquito agresivo. Vamos a ver el antes y el después. Este es el antes y cuando le damos un clic aquí, este es el después. Simplemente, aplicando el estilo, la foto ha cambiado y ha cambiado mucho y yo creo que para mejor. Bien, vayamos ahora a esta otra foto de las dos chicas aquí. Esta es perfecto para utilizar el Portra. Explico por qué. El Portra, que digamos, podríamos hacer un Dark and Moody, el Dark and Moody lo que exige es que, digamos, tengamos una situación bastante, con no mucha luz y que la luz sea una luz suave, por ejemplo, de una ventana y esta foto para eso es perfecta. Entonces, vamos a acercarnos aquí y vamos a ver qué es lo que hace el Portra, el estilo del Portra. Vamos allá. Vamos aquí a Portra, vamos al Portra 160 y como veréis, aquí lo que se logra es un poco lo que se llama algo así como los tonos tierra que están tan de moda últimamente en Europa en fotografía de bodas que se utiliza muchísimo el tema de los tonos tierra, pues el Portra es justamente esto. Y hay otro estilo que es el Portra Push que también hace esto del Dark and Moody que lo que hace es todavía darle un tonito más marrón y los colores un poquito más más apagados donde os podéis dar cuenta de qué es lo que hace a los colores justamente en esta camiseta que si veis el color original más bien es un color un poquito más fuerte y aquí si bien lo satura lo cambia bastante y lo deja lo tira más hacia un tono tierra ¿de acuerdo? Eso es lo que te hace el Portra pero fundamentalmente hace un muy buen trabajo en materia de pieles esto es absolutamente espectacular yo creo que esta foto mira en vez de hacerla tan amplia yo utilizaría un reencuadre de esto haría un poquito creo que la foto la podríamos dejar ahí y sería un poquito diferente la foto pero estaría muy bien por ahí ¿vale? y aquí tenemos entonces ya el Portra como veréis no estoy tocando nada aquí en este caso ni de balance de blancos ni de exposición porque yo creo creo que están perfectamente expuestas estas fotos vamos ahora a esta otra también esta es de Dani de Dani González y lo que vamos a hacer en este caso es aplicar alguno de los presets que tenemos yo ya os digo casi todo el tiempo estoy utilizando el mismo preset que es el Fujicolor Original utilizaría por ejemplo el Blue ahora aquí sí que hay un detalle y es que esta foto está un poquito que parece esto invernalia o sea tiende mucho a los azules está muy fría lo vemos en la piel de él así que lo primero que vamos a hacer aquí es corregir un poquito ese azul vamos a darle aquí y sí ya tenemos aquí la foto corregida creo que de exposición no tengo que hacerle absolutamente nada y ya tendríamos la foto hecha para esto recuerda que si estás viendo este vídeo le puedes dar un click a me gusta y me estarás ayudando a crecer aquí en YouTube muchísimas gracias aquí tenemos otro ejemplo de Light & 80 Light & 80 era aquello de que te dé el sol por la espalda aquí tenemos el fondo que está perfectamente iluminado y el pelo de ella y el sombrero digamos que está iluminado desde atrás por lo cual es una situación perfecta para aplicar el 160 NS aplicamos el filtro y después aquí sí que lo que podemos hacer es subir un poquito la exposición para que me quede mejor expuesta por ejemplo la cara de la modelo entonces subimos aquí hasta que nosotros veamos la piel como realmente tendría que ser aquí ahora el problema que tenemos es que digamos yo no quiero que esto me quede tan subido entonces lo que podría hacer si quiero esto ya es un poquito a gusto del consumidor pero podría bajar un poquito las altas luces de acuerdo un poquito nada más vale y ya tendríamos otra foto donde hemos aplicado sencillamente el style y creo que ha ganado muchísimo me gusta mucho ahora os voy a contar un secreto este es el before and after vale la foto original y como me ha quedado con aplicarle el preset y subirle un poco la exposición yo normalmente hago dos ediciones una para stock pero si quiero hacer una edición y subirla a instagram no utilizo este preset porque este preset aunque me gusta mucho cuando lo ves en el móvil digamos que no es todo lo saturado y todo lo fuerte que le gusta ver a la peña en instagram entonces utilizo otro otro style el otro style que utilizo es nada más ni nada menos que en vez de utilizar el 160 NS utilizo el Gold 200 o el Héctar que es mucho más fuerte de acuerdo el Héctar o el Gold 200 fijaos esto de acuerdo lo estaréis viendo y diréis es muy saturado muy fuerte o lo que sea correcto pero esto triunfa en instagram no triunfará en stock porque se pasa de naranjeo muchas veces principalmente el Héctar el Héctar es extremadamente naranja y demasiado fuerte y el Gold 200 para mí es espectacular yo creo que me gusta muchísimo el resultado que te da con el Gold 200 vamos a ver el Before & After este es el Before y este es el After el Antes y el Después y vemos que la foto cambia muchísimo y ya os digo principalmente en la pantalla de un móvil donde la gente está muy acostumbrada a ver colores fuertes saturados etc este estilo el Kodak el Everyday Original ahora llamado Adventure Everyday impagable yo creo que es ideal vamos a ver también que este mismo el Kodak sirve para pieles oscuritas a mí me gusta mucho como queda en este tipo de pieles el Gold me encanta el Gold o el 100 el 100 ya naranjea demasiado pero el Gold me parece una pasada entonces esta foto le aplico esto y le subo un poquitito la exposición que no hay ningún problema en subirla la puedes subir que no no te va a reventar la foto si estás trabajando con el RAW por supuesto y vas a ver que la foto cambia muchísimo fijaos la foto como era originalmente y la foto en como la hemos dejado ya te digo en dos pasos el Kodak a mí me gusta muchísimo en pieles negras pero mucho mucho fijaos esta foto es de David de David Fuentes y vamos a ver qué es lo que tendría que hacerle yo esta foto pues si la quiero para stock ya os digo utilizaría otro estilo pero yo creo que aquí tienes dos opciones y esas dos opciones son muy válidas por los colores puedes utilizar el Portra vamos a ir al Portra y vamos a ver el Portra aquí utilizaría el 160 NS y te quedarían unos colores muy muy chulos este sería el Portra vamos a ver el Before and After esta es la foto original y esta es la foto con el Portra gana muchísimo ahora vamos a hacer una copia vamos a clonar esta variante y así lo podemos comparar y en vez de utilizar el Portra vamos a utilizar el que a mí me gusta mucho para pieles negras que es el Gold 200 si naranjea y lo que quieras pero es que me encanta vamos a verlos uno al lado del otro para que podáis ver la diferencia el Portra es este y el Hectar es este vamos a hacer otra copia más clonar variante y esta última variante lo que vamos a hacer es quitarle el Portra vale y así vamos a tener las tres fotos bueno vamos a hacer una comparativa aquí tenemos el Portra aquí tenemos el Gold 200 y aquí tenemos la foto original obviamente cualquiera de los dos que tienen un Style digamos que superan ampliamente a lo que es la foto original para mi gusto tal como salen de cámara esto está si lo comparas y lo ves con los que están al lado ves el color naranja fuerte que le da el Hectar el Gold 200 perdón pero realmente a mí me gusta muchísimo como queda en pieles negras y este por supuesto que es el Portra que es ideal para todo lo que tiene que ver con retratos y le queda niquelado aquí a este modelo este es un caso difícil aquí Javier me ha mandado una foto en donde realmente no hay ningún estilo que le vaya bien a esto porque esto ya tiene una saturación y unos colores tan especiales que realmente yo no le veo necesidad de aplicar ningún preset de estos porque no va a terminar de funcionar del todo bien sin embargo sí que con este tipo de fotos puedes experimentar y por ejemplo probar alguna de las simulaciones que tienes de blanco y negro como el Tri-X a mí me gusta mucho hacer esto porque le da un tono tipo de fotografía de la química porque le agrega un grano muy muy bonito me gusta muchísimo como queda entonces en este caso yo no utilizaría unos tonos de colores porque no le va a agregar nada pero sí que podría ser un viraje blanco y negro y realmente el Tri-X que es una de las tres películas que te viene en el Adventure Everyday para mí es una pasada y esto es una foto mía y la traigo aquí a colación porque resulta que yo disparo con la X-T3 y me pasa mucho una cosa con la X-T3 y los estilos de Masting Labs y es que en estas zonas de piel negra y transiciones de mucha luz a una luz oscura hay un problema con estos estilos con la X-T3 el problema es este lo vais a ver fácilmente vamos a utilizar el Portra y lo que le pasa es que como veréis aquí si lo ves de lejos mucho no te das cuenta pero cuando te acercas el problema es que hay como una posterización violeta a ver si lo vemos aquí aquí veis violeta por todas partes correcto y además aquí hay un blanco y está ese violeta por aquí o aquí o por ejemplo en el brazo fijaos hay como una línea violeta aquí una línea violeta aquí y este blanco aquí en estos casos especiales donde hay una piel muy oscura y un brillo así de esta manera el Portra con la X-T3 no termina de funcionar correctamente me da estos colores que realmente hacen que la foto si la vas a usar en el stock no sea utilizable porque realmente con estos problemas no te la van a coger en ninguna agencia puedes utilizar sí otra otro estilo y entonces sí que no vas a tener tanto problema aquí por ejemplo con el Gold 200 no se nota tanto ¿de acuerdo? entonces aquí no te da ese problema y lo puedes utilizar aquí lo que tendríamos que hacer es subir un poquito aquí la exposición hasta que te queden los colores como debería ser la foto que creo que estaría por ahí la he subido bastante una de las características que tiene cuando aplicas el Kodak principalmente el Every Day el Adventure perdón Every Day es que muchas veces vas a tener que subir un poquito la exposición para que te quede correctamente expuesta la foto igualmente esta foto ya de base estaba subexpuesta pero yo creo que igualmente por ejemplo con unos colores saturados como la Kodak esta foto no tiene nada que ver con lo que es la foto original que es esta vamos ahora a una foto que me ha pasado Daniel Mejías ya lo conocéis ha estado por aquí en el canal un par de veces es el que hace vídeo de stock y me ha pasado esta foto que es espectacular porque es perfecta para un Light and 80 en este caso ellos están digamos en un sitio que no tiene una luz directa fuerte del sol mientras que todo alrededor tiene un solecito muy muy linda es una hora muy muy bonito la luz del día está suavecita así que a este le vamos a utilizar le vamos a hacer por supuesto el Fuji Color Original el 400 Blue o el 160 NS de acuerdo vamos a utilizar el 160 NS que es el que más utilizo para stock y ahora vamos a corregir algunas cositas como por ejemplo que yo creo que es una hora un poquito más cálida y podríamos ponerle un poquito más de tonos warm aquí o sea un poquito más de tonos cálidos vamos a seleccionar esta parte de la camiseta que digamos es donde estaríamos viendo el blanquito y por último te diría que la piel a mí me da la impresión de que está un poquito pero un pelín verdecita entonces los estilos necesitan que tú hagas tres cosas que apliques el estilo que corrijas la exposición que en este caso no tengo que tocarla porque la exposición es perfecta y por último que arregles es el tema del white balance del balance de blanco y el tinte y en este caso yo no sé por qué me da la impresión de que tiene un toquecito de verde entonces vengo aquí al tinte y lo modifico un poquito lo bajo un poquito hasta que yo mirando la piel de ella diga mira este es el color correcto de piel el que más me gusta entonces ahí lo cambias de más verde a más rosadito vamos a ver el antes y el después pues esta era la foto original y esta es la foto como la hemos dejado después de aplicar los estilos de Capture One la corrección del balance de blancos pero no hemos tocado la exposición vamos ahora a esta foto que me la pasó Javier de la Torre una foto que está hecha con una Olympus y tenía ganas de mostrar esto porque justamente una de las cosas que me gusta mostrar es que con Olympus se pueden hacer unos fotones y realmente esa gente que dice que solamente se puede hacer fotos con full frame y desprestigia mucho el tema de las micro 4 tercios es porque no han visto las fotos de Javier de la Torre hechas con la Olympus que son una verdadera pasada esta foto está perfecta de colores de composición de muchas cosas es una foto a la que si quieres le puedes agregar alguna de estos estilos para darle un poquito más de punch en este caso yo utilizaría no el 160 NS porque me quita un poco ese azul tan bonito que tiene aquí preferiría este otro que es el 400H y creo que por aquí andarían los tiros yo aplicaría nada más que esto y no tocaría absolutamente más nada en la foto si no utilizo este vamos a dar un clic vamos a clonar aquí la foto clonar la variante y en vez de este podríamos probar de utilizar el el gold que también está muy bien y después lo vamos a comparar aquí tenemos el gold y aquí tenemos el 400H a mí me gusta muchísimo cualquiera de los dos vamos a ver ahora el before and after aquí tenemos el 400H y vamos a ver el antes fijaos aquí fijaos el detalle aquí y vamos a hacer el después satura un poquito más tiene los colores un poquito más vívidos vamos a ver ahora con el con la emulación del gold aquí vemos que la piel también está un poquito más naranja de acuerdo y tenemos el antes y tenemos el después detalles importantes el otro día estaba en un directo estaba haciendo una edición y alguien me decía si no lo quieres saturar tanto pues agrega el estilo a una capa nueva en Capture One y bájale la opacidad correcto pero no tanto ¿por qué? porque los estilos de Mastin Labs están pensados para funcionar en la capa base digamos en la capa de fondo o sea por más que tú hagas una capa nueva y le apliques los estilos y después le subas o le bajes la opacidad hay algunos detallitos que hace cada uno de los estilos que solamente se pueden aplicar a la capa de fondo por lo cual estos estilos no es recomendable que tú vayas a a una capa nueva digamos y le apliques a la capa nueva porque no va a funcionar tal cual están pensados para funcionar otro detalle importante cuando yo empecé a utilizar los estilos veía que cada uno de los estilos decía y después venían los white balance el tono yo que sé qué y en cada uno de los estilos se repite toda esta historia haciendo que todo esto sea bastante bastante largo todo el chorizo de cosas que tienes aquí y entonces pregunté yo podría ponerme digamos los estilos todos juntos y después dejar solo un white balance un tono y un lens correction y yo que sé qué y me dijeron no porque este daylight y este all hard all soft se corresponden para estos tres estilos que están aquí arriba y son diferentes a este daylight cloudy open shade yo que sé qué y estos tonos que están pensados para estas otras por último Javier me ha enviado esta foto y esta foto es complicada ¿por qué? porque el tema de la iluminación ninguno de los estilos está preparado para este tipo de luz específicamente entonces sí que es cierto que le puedes aplicar los estilos y algo te mejorará pero la verdad yo no veo que sea una mejora realmente espectacular con respecto a otras situaciones de luz por ejemplo yo aquí aplicaría un Portra 160 porque me gusta mucho como queda el color de la piel pero digamos que tienes que buscar situaciones donde la luz sea la óptima para la foto en esta foto la verdad que este tipo de luz yo creo que no termina de favorecer a estos estilos pero bueno en todas las demás situaciones que hemos visto pues sí que tenéis un montón de situaciones donde podemos utilizar los estilos de Capture One de Mastin Labs gente ¿qué os han parecido los estilos de Mastin Labs? yo los uso día a día vosotros ¿qué estilos utilizáis para vuestras sesiones? ¿tenéis alguno preferido? me gustaría conocerlos recuerda que tienes un enlace afiliado abajo y un código de descuento para que te salgan más baratos déjame tus comentarios y como siempre si te ha gustado el vídeo dale a me gusta y si no te ha gustado dale dos veces a no me gusta para que me quede claro que no te ha gustado y si quieres aprender fotografía de stock ya sabes en Patreon tienes mucha información sobre qué es y cómo vender tus fotos en los bancos de imágenes date una vuelta que te dejo en el link en la descripción de este vídeo y si te ha encantado este vídeo no puedes vivir sin él esto es un antes y un después en tu vida pues suscríbete al canal y dale un clic a la campanita para que cada vez que suba un vídeo te enteres venga nos vemos stay safe ¡Gracias! ¡Gracias!